Venga, para pa 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 eh 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 para pa 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 y uno y dos yo si me motivo con tus tipsazos mi Pau ay que gusto mi Pau yo me motivo con tus tipsazos como extrañé los tipsazos eh no, de que no, todos te extrañamos como de que no oye yo hoy traigo un tipsazo muy motivacional a ver El hashtag lunes de la palabra es empezar. ¿Qué vamos a empezar a hacer el día de hoy? Me hicieron una entrevista hace unos días y me dijeron, oye, Paola, ¿qué tal cuando no podemos, nos cuesta trabajo, no queremos? O sea, queremos, pero no queremos, porque muchas veces sí quieres hacer ejercicio, pero no puedes, o sea, hay algo que te limita. Pues hoy les voy a decir algo súper importante. La palabra del día de hoy es empezar. 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 Ya siempre uno se espera en el lunes, el inicio de mes, el siguiente año. Hoy es lunes y ¿cómo podemos empezar? Hacer estos ligeros cambios, mi Surge. Yo hoy les quiero recomendar que, ¿qué pega? A ver, ¿vamos a hacer ejercicio? Ok. ¿Qué? No sé si hacerlo. No sé, no sé. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No sé cómo comenzar, pues hay que comenzar con un kilómetro. Claro. Un abdominal, darle una vuelta a la manzana, porque muchas veces nos asustan en el gimnasio, ¿no? Estos instructores de, hola, hoy es mi primer día y de repente. Ponen una de aquellas que no te levantas al segundo día, ¿no? Oye, ¿qué les pasa? No, así de, corre cien kilómetros, cuatrocientas abdominales, sube y baja las escaleras, y eso es el calentamiento. Por eso no regresan. Entonces, hoy vamos a comenzar con un kilómetro, dándole la vuelta a la manzana, dándole la vuelta al perrito. Comenzar con un alimento saludable. No necesitas empezar con toda la dieta así súper estructurada de cien gramos de, no. Hoy agrega algo saludable a tu comida, una frutita, una verdurita. Quítale azúcar. Claro, no te tomes el refresco. Una cosita. Ahora, hay que agradecer por una cosa, porque muchas veces no agradecemos ante la vida, parecemos robotitos y andamos ahí avanzando ante todo, y hoy es momento de agradecer. Agradezco que estoy vivo, agradezco, yo agradezco que salí del COVID, ¿no? Claro. Y es algo que de verdad no sabes cómo me cambió el chip, y por eso hoy ando tan motivacional. Oye, ¿sabes qué? Hay muchas personas que quieren leer un libro Search y dicen, es que no tengo tiempo, es que me cuesta trabajo. Oye, empieza con una hoja de un libro. Hoy, agárrate ese libro que tanto tiempo has querido leer, ve a la tienda, pídelo por cualquier tienda en línea, y cuando lo tengas, empieza con una hoja. Eso es un cambio, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué más? Quiero ahorrar, pero no me va tan bien, ¿no? No gano los millones para poder ahorrar. ¿Tienes una moneda en el bolsillo? Ahorra una moneda. Comienza. Cinco pesos, diez pesos. Una moneda es este cambio que vas a hacer. ¿Sabes qué puedes hacer? Hijo, le extraño, no sé cómo demostrar amor. Empieza haciendo una llamada, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto tiempo no le han marcado a esa persona, a ese familiar, o a ese amigo querido que dejaron de ver hace mucho tiempo, ¿no? Y que no le han hecho una llamadita. Y después, una llamada, eso es un cambio, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Quiero estar más relajado. Se recomienda mucho meditar. No me da tiempo de meditar. Intenta meditar un minuto. Siéntate, apaga la luz, apaga tu teléfono, apaga todo lo que está a tu alrededor y medita un minuto. ¿Sabes qué? Me enteré que en promedio tenemos 60 mil pensamientos al día. Yo te podría decir en este momento, mi querida Pau, que también de repente cuando somos conscientes de cuáles son los pensamientos que rigen nuestro día, eso también te cambia totalmente. Envidias, chismes, y todo aquello negativo que nada más está plagado en tu mente, de repente también marca tu día, ¿no? Empieza también por eliminar esos malos pensamientos. Claro que sí, todo lo tóxico. Entonces, quítate esos pensamientos tóxicos cuando digas, ay, esta Juanita me está haciendo, a ver, no me importa. Ay, ¿ya viste qué? Sí, elimínalo. Intenta eliminarlo y es momento de que empecemos hoy. ¿Sabes qué? También es bien importante. Nos juzgamos mucho, mi Surge. Terrible. O sea, nos vemos al espejo y, ay, estoy bien gorda, ay, estoy bien fea. No me gusta. Ay, y te dices hasta lo que no, que nadie te lo diría. Hoy comienza a decirte una palabra bonita, positiva, algo de amor propio, porque esto te va a cambiar. Y estos son los ligeros cambios que te crean un hábito y te crean tener un estilo de vida saludable. Empieza hoy. Y esto, repítelo mañana, pasado, pasado. Ya después, no te eches una hoja de un libro, échate dos. Ya no haces un kilómetro, haces dos. Ya no tienes un alimento saludable. Ya metiste dos a tu régimen. Entonces, hay que iniciar con esto para vivir siempre saludable, nunca insaludable.